¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en uno de los diverticanes, zonas exclusivas para el uso de las mascotas y aquí se encuentra Pirata. Este perrito, pues, hace unos meses cayó de la maletera abierta de un taxi y la Municipalidad de San Isidro, pues, preocupada por la situación de este perrito, ha pedido la custodia temporal. Estamos con Erika Gogim, veterinaria del distrito, para que nos dé más detalles en relación a cómo lo reciben ustedes a Pirata y cómo se encuentra actualmente. Buenos días. Pirata llegó el día 30 de abril, ¿no? Fue derivado del potado y, finalmente, pues, a través de la comisaría lo tenemos nosotros en custodia temporal, como bien has dicho. Entonces, Pirata llegó con problemas dermatológicos a la veterinaria municipal, donde se le realizó, obviamente, un examen de sangre, porque encontramos también ectoparásitos, problemas dermatológicos por la misma condición de la piel y también su evaluación bioquímica, ¿no?, para ver cómo están sus órganos internos. Finalmente, se le dio un tratamiento y, bueno, el Pirata sigue hasta la fecha con baños medicados semanales y, finalmente, ya ha sido vacunado, ¿no? Él va a permanecer en uno de los centros de encuentro vecinal. Sí, él se encuentra en la casa de encuentro vecinal Corpac, donde el día 30 de abril, con un grupo de vecinos, le hicimos una fiesta de bienvenida, donde le compramos una torta, hicimos globos, hicimos un compartir con un aproximado de 20 vecinos, donde, obviamente, recibimos a Pirata y hay un personal que siempre va a pasearlo también y tenerlo en las mejores condiciones que se pueden, ¿no? Ahora, Pirata va a ser padrino de estos espacios. Así es, Pirata es el padrino de los diverticanes. El distrito cuenta, actualmente, con tres diverticanes. Está en el parque Talamantes, en Corpa, que está acá en Alfonso Garte, Jaya Prado, y tenemos el otro, que está en el parque Bustamante y Rivera. Entonces, nosotros hemos recreado estos espacios públicos para que las mascotas salgan e interactúen sin correa, ¿no? Hacen ejercicio, socializan. ¿Por qué es importante que ellos puedan tener este espacio? Es necesario porque ellos tienen que socializar y salir a pasear mínimo 40 minutos al día, porque también ellos también se estresan. Entonces, el estrés, obviamente, hace que se inmunodeprima, bajas defensas y, obviamente, que pueda adquirir cualquier patógeno o alguna enfermedad. Entonces, lo ideal es que los animalitos también socialicen y evitar perros potencialmente agresivos en nuestro distrito, ¿no? Entonces, por eso, con ese fin, el alcalde esté realizado estos tres espacios para que ellos se puedan recrear. Perfecto. Para finalizar, repetimos la ubicación rápida. En el parque Talamantes, en Corpa, en Javier Prado, acá hay el parque Alfonso Garte y en el parque Bustamante y Rivero, que está en Aramburú, estamos gustosos de recibir a todas las mascotas, obviamente, con sus dueños, siempre verificando, obviamente, que no sean potencialmente agresivos, porque si su perro es agresivo, pues hay que colocarle por si acaso un bozal, no vaya a ser que entre juego y juego se vayan a pelear y evitar, obviamente, alguna gresca. Perfecto. Muchas gracias a Erika Algoguín, veterinaria de San Isidro. Nos despedimos con esta imagen de pirata. Rezamos.